Al ciudadano ejemplar. Escrito por Raúl Romero el 28 de mayo de 2005. Son todos. Son tantos. Solo los dos solos. Dos mundos. Todos. Dos cabezas tiene el hijo del hombre. Dos al menos. Tantos sombreros. Tantas ideas que tapar. Que atras. El verbo está escrito en la retina. La idea se ve. La imagen. Imagen de los silencios. Silencios profundos. La profundidad. Sumido en la profundidad del silencio. Camina el hijo. Silencio de luz. Abismos con flor de olas. Rumores. Susurros tras el cristal. Susurros. Lamentos. Púrpura. Todo el rojo de todos los atardeceres. Soñando con el alba. Alba nocturna de carmín oscuro. Lejano. Presentido dolor. Dolor. Dolor de expiación de mundos imperfectos. Otros. Todo después. Después de todo. Todo es todo suyo. Su dolor es idiota. Estúpido dolor de olas. Látigos para la piedra. Ola. Nacida ola para morir. Puñales inútiles de hierro fundido. Vómito blando del volcán. Herida decapitada. Ojo de tuerto. Tuerto por dormido como el filisteo gigante. Dolor de otro. Otro dolor. Todo el dolor contenido de eternidades. Al solo. Al sol. Otro dolor. De los extintos hijos de Abel. Sombras. Dolor abortado. Hembra maldita. Mujer. Este dolor no existe. Este dolor no es. Nuestro dolor no es de este mundo. Este mundo no nos pertenece. Fue de ellos. De los otros. Que ellos lo lloren. La libertad del demócrata con lágrimas. Olas de tuerto. Tuertos todos. Ellos. Todos. Nosotros. Egregios. Reyes. Ley. ¡Gracias!